Bueno, Antonio Rico, buena semana para usted. ¿Qué me cuenta? Anoche Sergio Massa, Juan Grabois, los dos precandidatos de Unión Policatía... Ah, me hizo acordar, me hizo acordar. La verdad, pero fue la última frase de Grabois, prácticamente cerrando el programa estaría muy bueno para que realmente haga una ampliación. Porque hay una sensación que yo tengo de toda la vida, por eso dije, ah, un signo de admiración, ah. Que me sabía contar mi abuelo, que mi abuelo nació en 1898, tuvo una guerra del 14. Cuando yo tomaba un albañil que vino a la Argentina, a los tres meses me hacía un juicio, y seguramente lo perdía. O sea, una historia que lo acompañó a mi abuelo, a mi padre y a mí, a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, Grabois dijo, no, no, el derecho al juicio está bien. Sí. El trabajador tiene derecho a hacer un juicio a la patronal, pero el que lo tiene que pagar es el Estado. Bueno. La idea me parece que es como una suerte de seguro, como que todos los meses pago un seguro, para que cuando ocurra un juicio a cada tantos empleados, venga el Estado y diga, entonces, el patrón se descomprime de la problemática de ese juicio, y sigue, toma otra persona. Me parece que anima al tomar gente, a la pyme sobre todo. Esto no sé si son para pymes de hasta 25, 50, 100, pero como idea de origen, realmente a mí me pareció, dije, guau, al final alguien que puede frotar más o menos la lamparita y salir con una idea. Algo nuevo. Claro. A ver, hay patrones que son HDP. Sí. Pero también, como para hacer una reflexión, y la gente lo entienda con algo sencillo, en algún momento íbamos a alquilar películas en unos videocassettes. Después se terminaron los videocassettes y aparecieron los CD. Sí. Y después apareció Netflix y se terminó ese negocio. Sí. Y no fue por culpa de una mala administración del patrón que administraba los videos. No, cambió. Cambió el consumo. Cambió, como cambia el consumo con los Uber, como cambia el consumo con, qué sé yo, con pedidos ya. O sea, hay un cambio de consumo donde la culpa no. No es de una patronal todas las veces. Insisto, hay patrones HDP. Pero también hay circunstancias que hacen que determinada cosa deje de funcionar. Yo, cuando tenía su edad, vendía libros. Hoy no se le vende libros a nadie. Porque en la mano tenés computadora. Usted puede escuchar música, hablar por teléfono desde despertador, escuchar Radio AM, escuchar Radio FM, Google, Instagram, ponés tu foto, sacás foto. ¿Y cuántos negocios se rompieron? Sí, muchos. Así que fue eso. Perdón que me interrumpí, me quedó con eso. Se quedó con eso, se quedó con eso. Si le parece, vamos a hablar de la provincia. Ya pasó una semana de las PASO. ¿Ya podemos hacer un análisis un poquito más pormenorizado? No sé qué tiene para comentarme. En principio le digo que entre martes y miércoles de esta semana, te indica que se termina el escrutinio definitivo y que no hubo ninguna, no hubo sobresalto, no hubo prácticamente cambio. Lo que fue el escrutinio provisorio se transformó votitos más, votitos menos, pero estoy hablando de 10 votos más, 20 votos más o menos. O sea que cada uno mantuvo prácticamente los votos que le cantó el escrutinio. Pero ahí aparece y que hay que hacerse algunas preguntas, porque primero la provincia tomó un olor radical, no sé si usted lo percibe. Sí, boina blanca. ¿Eh? Boina blanca. No amarillo, porque si no hubiera ganado losada. Claro. Y está. Un olor más como más radical en distintas localidades. Fíjese, mire, para dar un ejemplo, fíjese por ejemplo con los senadores. ¿Cómo le fue a los senadores Mikli? ¿Cómo le fue a Borla? O sea, los senadores que ya tenían olor a radical no tuvieron problema. Ninguno. Ahora vamos a mirar los peronistas. ¿Está? Sí. Arranquemos, qué sé yo, Baucero. Baucero en San Javier, complicado, ¿eh? Tiene que remontar importante cantidad de votos. Muy complicado. O sea, si se viene a Casma, el hijo del queridísimo y desaparecido Ricardo Casma, Casman dijo que ahí tiene un empate y me parece que la puede remar. Departamento de la Capital. Y no le va a ser fácil a Canich. No, Paco sacó mucho y la sumatoria de Unidos sacó mucho. Paco sacó mucho. Paco sacó muchos votos. O sea, no es que de taquito, repito. Me vengo para el Departamento de San Jerónimo. Diana contra Capitán y lo duplicó Diana. Diana, tranquilo. Tranquilo. Bueno, lo duplicó a un Capitán y que ya fue senadorante, familia de políticos, el yerno de Lamberto. O sea, me voy más al sur y lo tengo a Traferri. Eh, la va a tener que remar. También, también le faltan algunos votos para remontar lo que sumó el otro frente. En San Martín, hágame acordar. Berra puede ser la persona. Berra, también, sí, tiene que remontarla. Cristina Berra. Muy mal te veo. Sí. Muy mal. Rosario, muy mal te veo. Digo el peronismo. Sí. Pirola en Esperanza. Muy mal te veo. Sí. Tal vez Gramajo que haya entostado unos botitos, poquitos botitos. Es un histórico. Gramajo siempre la saca adelante, no sé cómo. Gramajo nació y el padre le dijo, sos de apellido, primer nombre, Raúl Segundo, senador. Senador. Pero esto indica, indica que, y para cerrar, para no joder tanto a la gente, lo que le dije la otra vez. Yo, al día siguiente de las elecciones, una semana fui a Santa Fe y veía los carteles, gigantografías de Poletti, 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 vivo, fondo blanco, no se puso al lado de los hadas, solito, el hombre la remojo. Sí, los carteles de Lewandowski, ¿dónde están? Y no estaban. No hay. No están en la provincia. A Lewandowski le fue mal porque mucha gente no lo conoció. Sí. Entonces me parece que Perotti hizo obra, pero no tuvo la capacidad de publicitarla de manera tal de que la obra, de que la gente se entere que eso se hizo. Claro. Hay un déficit comunicacional. Esa lista que encabeza hoy para diputado Perotti está en 90.000 votos atrás. Pregunta. ¿Hay alguno de los candidatos que vienen abajo, como Rodena, Lucila de Ponti, Juanjo Piedra Buena, que lo pueden empujar para que llegue Perotti? Perotti, ¿la pregunta que me hago? Yo creo que van a empezar ahora, Antonio. Mi respuesta es no. Pero de este mundo cómo pregunten. Mi respuesta es no. Porque cuando la gente entra al cuarto oscuro no está la cara de Juanjo Piedra Buena. La cara del primero me parece y tres nombrecitos puede estar, creo que va a ser así. Entonces, por más que haga campaña, hay una sola persona, y con esto termino. ¿Una sola persona? Y escucho, Omar, yo tengo más o menos sus años, o más que usted. Escuche bien, Omar. Hay una sola persona. Esa que a usted no le gusta porque tuvo que decidirlo a los tirones. Usted quería Mirabella y lo tuvo que decidir el día anterior al cierre. No sé si por capricho de masa. Es la única persona que por falta, porque no lo conocen, lo botó el piso y está con el techo allá arriba. A usted, Perotti, lo conoce todo el mundo. Y no sé si no tocó techo. ¿Qué quiere decirle con esto? Si el afiche es Lewandowski-Perotti, ¿se entiende? Si es Perotti solo, para mí tocó techo. Si es junto con Lewandowski, le puede servir a Lewandowski, que insisto, hoy, hasta ahora, el gobernador es Pujaro, para que nadie, en la lectura que yo hago, pero que Lewandowski tiene posibilidad de ir en alza. ¿Está? Y en ese alza, por ahí, si la elección del peronismo del 13 de agosto le va bien a Massa Graboi, ¿está? Puede armarse algo. ¿Por ahora? Nada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana.